¡Gracias! Mil perdones si alguna vez te hice daño A tu lado cada instante es especial Es por mí, es por mí Que vivimos una vida feliz Es por mí, es por mí Que ese amor no ha podido morir No sé yo Cómo vivir, cómo vivir Sin que tu mente sea Porque tu amor, porque tu amor Me acostume, ay, ay, ay Si tú no estás, si tú no estás Hoy moriré Solo saber que a mi amor Te siento amar cada día Que soy tú y así como estás siempre mía En mi mundo vives tú y nadie más Tú, que has sabido ser mi sol, estrella y luna A tu lado no hay madrugada a su oscura Te confieso que tu pecho es mi vida No hay madrugada a su oscura Bebe, bebe, bebe mucho Bebe, bebe, bebe mucho No perdí la buena suerte que he tenido Soy el más feliz de todos mis amigos Sé menor y todos saben que es por ti Y ahora Voy a consagrarte a ti Señor, como vivir, como vivir Como vivir Sin que no es Es verdad No hay madrugada a su oscura No hay madrugada a su oscura